Bienvenido a BlogPocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo de Fundamentos de WordPress vamos a ver a vista de pájaro el escritorio de WordPress, el denominado Dashboard. Pues esto que vemos aquí es el Dashboard, el escritorio de WordPress. Como se ve, tiene dos partes principales. La parte de la izquierda, una columna lateral con menús, con opciones, y la parte de la derecha, pues una serie de cajas con información. Esta serie de cajas que vemos aquí a la derecha se pueden eliminar, incluso mover de sitio. ¿Cómo se ponen y quitan estas cajitas? Pues simplemente hay que ir aquí, a esta opción de aquí que dice opciones de pantalla y nada más que tenemos que poner o quitar los check. Por ejemplo, podemos quitar de un vistazo la actividad, la actividad de Word on Fence, y por ejemplo los eventos y noticias, también el bienvenido. Con lo cual se nos quedaría un escritorio súper minimalista con una caja que nos permitiría escribir o publicar post rápidamente. En la parte de la izquierda tenemos las opciones. Las opciones están divididas en varias secciones. Tenemos la sección principal del escritorio, que es esta que acabamos de ver, seguida de una opción que es el inicio, el inicio con las actualizaciones. Luego tenemos las entradas para escribir, publicar los artículos, las páginas, la librería multimedia en medios, las páginas. La diferencia entre páginas y entradas es que las páginas son información estática, que no varía en el tiempo, como por ejemplo el acerca de, o la página de contacto, las entradas son los artículos o los posts del blog. Tenemos la sección de comentarios para gestionar todos los comentarios que hacen nuestros usuarios. En apariencia vamos a configurar nuestra plantilla. Vemos aquí que tenemos un submenú con la opción de temas. Aquí se activan y se desactivan, se cambian las plantillas, se personalizan los widgets y los menús. Los plugins, ¿dónde están? Pues aquí en la sección de plugins, las extensiones, los complementos. Los plugins es una de las características básicas de WordPress. Con los plugins podemos ampliar las funcionalidades de la plataforma WordPress hasta casi el infinito. La gestión de usuarios, también hay una sección para ello. Luego una serie de herramientas, como por ejemplo importar y exportar, por si queremos traernos el contenido desde otro blog y también el tema asociado al RGPD, a la normativa de protección de datos para exportar datos personales, borrar datos personales, etc. Luego tenemos los ajustes. En los ajustes vamos a hacer la configuración del blog. Por ejemplo, le vamos a decir cuántas entradas queremos que se muestren en la página del blog. Vamos a gestionar los comentarios para moderarlos o borrarlos, etc. Lo que queramos. Está la librería multimedia también. Y los enlaces permanentes, que son las URLs de las entradas. En fin, en esta sección de aquí, en esta columna lateral de la izquierda, también a medida que vamos instalando plugins, se van instalando, se van colocando nuevas opciones, nuevos menús, como por ejemplo estos dos del SG Optimizer, que es el plugin de SiteGround para gestión de la caché, entre otras cosas, y el plugin de seguridad de Word ofense. Otros plugins, la configuración se muestra o se accede a través de la propia lista de plugins y en algunos en esta opción de herramientas. En fin, esto es el escritorio. También tenemos una barra arriba de atajos, en los que algunos plugins colocan opciones de atajo y básicamente esto es todo lo que significa, todo lo que se puede hacer en el escritorio de Wordpress. De forma rápida, vista de pájaro. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.